de película cuarenta on demand serie, cine, música y sus protagonistas en exclusiva con Gaby Cam y Pedro Rincón de película cuarenta on demand aquí inicia esta semana Gaby Cam y Pedro Rincón nos presentan mi nombre es Optimus Prime estás entrando a la dimensión única donde los seres biomecánicos son animados por la chispa de la emoción bienvenido a de película ya lo escuchaste una nueva batalla se libre entre los autobots y los decepticons y estuvimos con el elenco para descubrir los secretos detrás de transformers el despertar de las bestias Tom Holland llega a Apple TV Plus en el papel más difícil de su vida y conversamos con él sobre The Crowded Room Joaquín Cosío, Gaby Cam y Riva Pop portan cascos, lentes de seguridad, guantes de piel y botas industriales dieléctricas para ingresar a zonas restringidas para llevarte todos los detalles de los accidentes mortales en las filmaciones en Podimo tenemos los detalles del nuevo episodio de la caja negra de película y tenemos como invitado especial a un actor mexicano que es puro corazón y que ha conquistado Latinoamérica, el Reino Unido y al mundo entero con su papel de Danny Rojas en Ted Lasso y que ahora entra de lleno al mundo de las cintas que rompen taquillas en transformers el despertar de las bestias Cristo Fernández bienvenido a de película hola que tal amigos de película los saluda Cristo Fernández y soy el invitado especial de esta semana locación de película exterior noche calle Brooklyn 1996 después de unas explosiones y una persecución con la policía los autobots se vuelven a reunir ante una nueva amenaza que pone en peligro la existencia de la tierra Optimus Prime se dirige a todos al entrar a este universo de transformers el despertar de las bestias entramos a la séptima entrega que ha logrado crear una fan base en todo el mundo la pregunta es se notará que michael bay ya no es el director transformers el despertar de las bestias está a cargo del director steven capel jr quien nos cuenta que hizo para recontar la historia pero sobre todo hacerla diferente e imprimirle su propio sello bueno lo que me ayudó mucho es haber sido fan porque sabes lo que quieres ver en pantalla y dos la investigación que se había hecho antes en nuestro caso estábamos en el terreno medio entre ser una película posterior a bumblebee pero antes de 2006 transformers 2007 transformers y creo que mucho viene del trabajo de los personajes tú sabes cuando estás dentro de los personajes llevándolos a lugares donde nunca han ido antes dándoles diferentes historias esto te da una bocanada de aire fresco y eso también permea el elenco justo el elenco es otro diferenciador además de incluir a los maximals para ayudar a los autobots a defender la tierra los protagonistas son noa un soldado latino desempleado y elena una arqueóloga afroamericana que cambian la fórmula que habías visto antes el del chico nerd que conoce a la chica súper guapa de sus sueños ahora su relación es de colaboración anthony ramos y dominic fitchback son los encargados de estar en la trepidante acción filmada en gran parte en machu pichu perú lo que significó tener un buen entrenamiento como ellos nos lo platican estuve entrenando con un entrenador personal cuando estuvimos grabando en perú y esto fue trabajar en flexibilidad no algo como levantar pesas pero sí del tipo de hacer muchos ejercicios para estar en forma tú sabes la película tenía una exigencia física y caer desde un robot a 30 pies de altura y escalar montañas y rocas yo no estaba preparada pero anthony encubrió lo del entrenamiento y se aseguró de vigilarme eso fue muy bonito lo valoro era muy importante que todos estuviéramos en forma y relajados para la película tú no querías lastimarte bueno yo sí me lastimé de todas maneras si algo logran los transformers en el despertar de las bestias no es sólo una buena química entre protagonistas sino también inclusiva como nos lo dice anthony ramos yo pienso que el mundo real es luce así es diverso con personas lugares y backgrounds distintos transformers el despertar de las bestias no dejará de tener el humor la diversión y mucha acción como todas las anteriores una batalla para salvar el mundo los autobots tienen aquí un secreto guardado en la tierra que será descubierto y tendrán la obligación de protegerlo mi nombre es optimus prime la batalla ha terminado hemos salido victoriosos gracias a tu colaboración pero el universo todavía no está seguro el poder reside en ti sigue nuestros pasos en de película para que estés del lado del bien eres parte de la dimensión de la esperanza muchas gracias por compartir toda la potencia de transformers de película cinemex la magia del cine mi nombre es optimus prime bienvenido a transformers el despertar de las bestias es momento de saludar a nuestro invitado especial de hoy quien está con nosotros para contarnos también sobre su emocionante participación en transformers el despertar de las bestias cristo fernández bienvenido a de película primero gabi muchísimas gracias y salud a todos los fans de película ted lasso fue un fenómeno que nos conectó de manera profunda y así no se supiera nada del deporte a todos nos hiciste gritar fútbol is live una serie con emocionalidad a flor de piel y que sin duda te debió dejar mucho hablemos de lo que te enseño te lazo eso que sabes que ya nunca vas a volver a ver igual si han sido muchas enseñanzas desde el plano así como también van viendo la la serie y que enseñanzas me ha dejado desde que empecé a ver la serie empecé a entender la importancia que es este darle prioridad también a tu salud mental yo me acuerdo mucho de cuando jugaba fútbol o de mis épocas echaba patadas también me hubiera encantado haberle dado prioridad a eso haber entendido muchas cosas que obviamente a final de cuentas las cosas suceden por algo en la vida y ahorita por eso regresó el fútbol a mí y me ha dado la oportunidad de mi vida con teslazo pero estoy o sea voy ahorita al psicólogo y trato de darle prioridad así como voy al gym y así como me lavo los dientes también lo tengo presente debemos ahora en otros proyectos pero con una bandera clara en ti abrazar tu mexicanidad tu latinidad quién eres incluso eso lo vemos en transformers de lo que hablaremos más adelante pero antes cuéntanos cómo logras tener tan claro quién eres en una industria como esta aprendí a conocerme más a mí mismo y creo que a veces como actores en ese sentido o artistas este yo creo que esa es la clave ser auténtico a quien uno es no y creo que eso es lo que yo quiero pensar y que el talento si lo tengo no ya la gente va a decir pero yo lo siento que me va a dar oportunidades en la vida es es ser auténtico a quien yo soy como persona y el trabajo duro no totalmente ahora sí cristón hablemos de transformers el despertar de las bestias y de tu personaje nunca habíamos visto un autobot como este latino y mexicano cuéntanos la experiencia para mí era muy importante que si se sintiera con sus expresiones y sus y que se viera que eran mexicano yo y latino no es will jack es es el sabía un poquito de quién era un poco malicioso en sus previas o cómics o todas las caricaturas y conservé un poquito de eso a la hora de que tiene un poquito de el ego pero porque se la sabe todas todas porque estaba ahí perdido en perú pero vienen los autobots de nueva york y les dice ahí se va a hacer así acá y acá y también está chido que se transforma en una combi vintage y que dice pablo y pues ese es will jack no es will jack y espero la gente también se identifique con él y a ver que nos dicen es maravilloso ver cómo en lo que haces imprimes tu sello y nos llenas de orgullo qué tal la experiencia de hacer voiceover y para cerrar cuéntanos de cómo te has enfocado también en seguir impulsando el cine en méxico mientras estás en hollywood haciendo lo tuyo estuvo muy bonito también hacer voiceover presta hacer más locuras en el set que ese también es dato dato curioso toda la voz la grabamos en guadalajara en serio toda la voz de will jack sí porque también para mí es importante lo que se pueda que se haga en guadalajara y en méxico y estoy desarrollando mi casa productora spectrum x film el objetivo a final de cuentas con todo lo que hacemos es es traer más oportunidades a méxico locación de película interior noche coche en las carreteras de málaga españa luego de una cena familiar entre no hay nick quienes ahora deben convivir como hermanastros nick lleva a no a casa para luego ir a estudiar entre ellos inicia una acalorada discusión culpa mía es la adaptación del primer libro de la exitosa saga adolescente de mercedes ron fenómeno de wattpad que llega de la mano de prime video una esperada cinta en la que un romance prohibido un drama familiar y las carreras de cuarto de milla abren un universo seductor y de alto octanaje que atrapará tu atención no lleva en ella un trauma sin resolver por el maltrato de su padre tema que abre paso a la discusión sobre la violencia y como su idealización puede ser una influencia nociva sobre ello la propia noa nicole wallace nos cuenta de este mensaje en la cinta obviamente en este caso también hay cosas que se idealizan como las carreras y que lo ves y dices yo yo también quiero pero creo que luego guay es que también se enseña luego lo mal que lo pasan los personajes por culpa de estas cosas y lo mal que lo pasa no a con su padre y con cuando ve eso reflejado en nick lo mal que lo pasa en nick por ver que es una persona la que quiere se está alejando por culpa de eso el padre que su padre ni siquiera está contento con él un montón de cosas entonces que se pueda ver en las como las dos caras de lo que puede ser esta historia para cada persona como dato curioso álex de la iglesia con su productora pokepsi films fue quien presentó la historia prime video en camino vendrán culpa nuestra y culpa tuya para cerrar la trilogía de la iglesia confió en domingo gonzález para dirigir la cinta un trabajo con una responsabilidad enorme dado el fandom con el que contaba el fenómeno de ser la hija de la nueva mujer de mi padre de lejos no se apreciaban tus pecas hermanita no soy tu hermana ni nada que se le parezca yo es que esto soy muy fan también del fenómeno el fenómeno fan o sea del fandom soy muy fan entonces ya desde la iglesia de carolina los productores me dijeron a mí por eso porque desde que domingo se va a apasionar con esta película y realmente así así lo he hecho para mí ha sido muy divertido tenía ese peso de que tenía detrás un ejército de fans que sabía que pero si yo pensaba digo si hacemos bien el trabajo no va a haber ningún problema o sea porque porque a mí me encanta me encantó el libro le di unas posibilidades increíbles de tanto el romance como la como la acción como el thriller como todo y digo esto es un es un película la factura de la película es de la más alta calidad y sorprendió incluso a marta hassas y a iván sánchez quienes completan el elenco como rafaela y william los padres de los protagonistas cuando hemos visto nos ha parecido como un fast and furious a la española si no no nos lo esperábamos la verdad yo cuando lo vi ahí dije sí 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 o sea aparte es que te atrapa o sea la acción es muy potente la música es increíble sí 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 y te arrastra te arrastra la película déjate arrastrar tú también por esta apasionante historia llena de giros de tuerca y rápida acción ya puedes ver culpa mía en prime video ahora es cuando empieza nuestra historia no te pierdas todas nuestras entrevistas en vídeo en de película 40.com los 40.com.mx de película exterior día rockefeller center nueva york nueva york dani y ariana caminan entre la multitud ariana identifica un hombre e intenta alentar a dani a que le dispare de una bolsa de papel él saca una pistola pero se queda congelado sin disparar ella le arrebata la pistola y dispara al instante cientos de policías se reúnen en el lugar y arrestan a dani ariana un joven tom holland se muestra como nunca antes lo habías visto en la serie de apple tv plus de crowded room en donde interpreta a danny sullivan un joven detenido por un altercado en la calle y una serie de desapariciones que parecen tener una sola cosa en común el también productor de la serie nos reveló en exclusiva porque este personaje representa un antes y un después en su carrera quería que se sintiera que es pequeño y eso es sacarme mi propia personalidad y tratar de construir a ese chico empático y vulnerable que siente todo de una forma grande así que descifrar cómo empatar eso con su fisicalidad fue un proceso muy divertido y luego ir desde ahí hasta donde llega al final del show significaba que tenía mucho espacio con el cual trabajar y fue muy satisfactorio y por primera vez creo que en toda mi carrera no veo nada de mí mismo en danny en the crowded room conocemos a un danny sullivan vulnerable y no está dispuesto a delatar a su amiga ariana ni a quienes forman parte de sus delitos a la par que descubrimos a un chico con una relación familiar complicada al compartir casa con un padrastro bully y violento dani tiene sesiones de preguntas constantemente con ria interpretada por amanda segfried en las que tom se pierde por completo en su personaje tom holland nos confesó que el cabello fue una pieza clave para desdibujarse en danny en the crowd room aunque se convirtió en un problema después sí fue difícil desprenderme pero no imposible pero no imposible es algo que definitivamente logré y de todas formas la pasé bien estando aquí en nueva york fue sólo el cabello el cabello me estaba volviendo loco porque cuando me veía en el espejo lo veía a él no a mí mismo y si fue difícil muy difícil en cuanto acabamos el último día de filmación me rape la cabeza le dije a rachel quítamelo quítamelo todo the crowded room está inspirada en la novela las mentes de billy milligan y ya estrenó sus tres primeros episodios en apple tv plus esperando un capítulo nuevo cada viernes sólo te puedo decir que no vas a poder ni parpadear con esta serie que es tan perturbadora como emocionante can you see how all of this can seem like it was you we do you think that i'm the one pulling the strings what if i said i do de película una dirección en el ciberespacio go.podimo.com diagonal de película tres voces joaquín cosío gabby cam y riba pop una promoción inigualable 45 días gratis un solo objetivo revelar los secretos que hollywood esconde un tema candente accidentes mortales en las filmaciones el podcast más escuchado en su género la caja negra de película joaquín que nos tienes exterior día océano pacífico costa sur de california 16 de septiembre de 1985 el piloto acrobático arshol filma volando desde una avioneta una escena de top gun intenta hacer un giro de 360 grados desde tierra los asistentes observan el giro de la aeronave en los binoculares se ve como la avioneta se estrella en el océano qué suceso tan trágico acabamos de escuchar y lo más macabro y lo más triste también es que ni el cuerpo de arshol ni su avión fueron recuperados por lo que oficialmente no hay una causa del accidente y la película de top gun se dedicó a la memoria de este hombre arshol qué fuerte este caso pero creo que este caso es uno de muchos donde ocurre lo que creo es una condición humana pecar de confiado pecar de no yo sé hacer esto todo está bien escuche por favor de hecho no es el primer accidente aéreo que ha habido en sets de cine en podimo joaquín cosío gaby cam y riba pop abren los archivos que escurren sangre de los accidentes mortales en las filmaciones en este episodio de la caja negra de película riba pop y una servidora explicamos esas desgracias que le costaron la vida a estrellas y stones tú puedes conocer la realidad en go.podimo.com diagonal de película son 45 días gratis aprovecha 45 días gratis la caja negra de película consta de 12 episodios así es que entra ya podimo de película de película interior día casa de alan y betty gore wiley texas estados unidos candy montgomery sale apresurada de la casa tiene un golpe en la cabeza sangre en la cara y en la ropa y una herida profunda en el dedo del pie y se nota sumamente alterada al interior de la casa un bebé llora a todo pulmón la historia de la asesina candy montgomery conmocionó al mundo en 1980 cuando en una comunidad extremadamente religiosa una mujer mató a hachazos a la esposa de su amante para luego alegar que fue en defensa propia la historia de candy vuelve a tomar relevancia de la mano de elisabeth olsen en la serie amor y muerte de max en donde descubrimos el papel que la sociedad jugó en el desenlace de este triángulo amoroso en medio de fanatismos religiosos machismo y un concepto claro de la mujer perfecta como nos lo revela elisabeth quien da vida a candy creo que mucho de lo que pasó viene del mundo que construyeron estas personas para aferrarse a este núcleo familiar tradicional que se peleaba con el progresismo de la época y creo que había prototipos de lo que significa ser el tipo de mamá correcto o el tipo de feligres correcto que creo que llevó a que estas mujeres siempre intentaran ser lo que la otra no era en amor y muerte candy una mujer que en apariencia es ama de casa perfecta decide entablar una relación romántica con alan gore interpretado por jesse plemons quien a su vez es el esposo de otra integrante de la comunidad betty las reglas de su aventura son claras siempre verse en hoteles fuera de la ciudad bañarse después del sexo y lo más importante no enamorarse cuando todo se le salga de control candy se confrontará con betty en un parteaguas de la historia en donde una saldrá viva y la otra no elisabeth olsen nos reveló que le gustaría saber de la historia de candy que hasta hoy sigue siendo poco convincente honestamente pienso que hay momentos de trauma extremo o hay una forma de recordar las cosas distintas cada vez y el recuerdo o eso que te dices a ti mismo se vuelve una realidad así que no estoy segura de qué tanto recuerda a ella o puede reconstruir así que no sabes si lo que dice en el juicio es la historia que ella se cuenta a sí misma o es la realidad y me gusta que no hay nada no hay nada que quisiera preguntarle si quieres descubrir la historia y la historia de la historia de la historia Gracias por un episodio más, soy Gaby Cam Y yo, Pedro Rincón Las mejores películas y series con sus estrellas Están aquí De Película Este guión de película Fue escrito por Gabriela Camacho, Salvador Keauclazoli Mario Sekely, Riva, Ángel López Voz en off, Alex Cámara Producción y diseño de audio Javier Javi Mix García Es una película de Armando Reina Esto fue De Película 40 On Demand Series, cine, música Y sus protagonistas en exclusiva Con Gaby Cam Y Pedro Rincón Escúchanos en esta plataforma cuando quieras Y donde quieras De Película 40 On Demand Este contenido On Demand Es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023